Música Estamos en el Museo Pueyrredón, en la Barranca de San Isidro. Esta es una casa histórica, quizás la casa mejor preservada del siglo XVIII que existe en la Argentina hoy. Aquí vivió Juan Martín de Pueyrredón, el primer director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hay un montón de documentos de esa época, tanto cartas como documentos de gobierno. Hay objetos personales de Juan Martín y esa historia está contada en el guión del museo. Hay un jardín extraordinario, una barranca preciosa, hay 99 especies de pájaros, hay árboles históricos, hay muchos programas para los visitantes. Este es un museo para venir y para volver, porque acá siempre hay algo nuevo. Hay cursos de literatura, hay visitas guiadas con muchísimos temas, hay muchas actividades para chicos. Más de 40.000 personas visitan el Museo Pueyrredón por año. La entrada es gratuita, el horario es martes y jueves de 10 a 18 y sábados y domingos de 14 a 18. El museo me parece una buena oportunidad para los chicos que puedan conocer cuáles fueron los orígenes del partido, cómo se vivía antes. A mí me parece excelente que los niños tengan contacto con la historia. Este es un lugar querido por la gente y para mí es un honor cuidarlo y hacerlo crecer y que la gente comprenda, valore, disfrute de su colección y por supuesto de su preciosísima casa y su jardín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!